Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos ya en la parte número 5 de primeros pasos para trabajar en internet donde estoy dando 5 consejos en cada una de las partes, trucos o formas de trabajar que nos van a ayudar a hacer las cosas bien desde el principio y a coger unos hábitos que nos van a generar un poco más de fiabilidad a la hora de seguir creciendo cuando trabajamos en cualquier tipo de negocio en cualquier proyecto en que estemos iniciándonos en el día de hoy voy a dar 5 consejos y el primero de ellos es no hablar de lo que no se sabe, no hablar de lo que uno no entiende o no controla esto es muy importante ya que este mundo de ganancias por internet páginas por las que podemos generar ingresos vamos a tener que recibir muchos tipos de preguntas, gente con dudas también va a haber gente que va a entender un poco y si nosotros hablamos sin conocimiento, sin saber cómo funcionan las cosas vamos a dar a entender que no sabemos nada vamos a generar poca confianza en la gente y lo importante, siempre lo más importante si uno no entiende de algo, informarse, aprender, conocer y luego con ese conocimiento, esa información transmitirla a la gente que necesite esa ayuda siempre hay que intentar dar una información lo más precisa lo más correcta y que ayude lo máximo a la gente en el segundo consejo de hoy vamos a hablar de las pequeñas tareas que también son importantes nosotros cada día vamos a tener una serie de tareas siempre viene, esto viene hilado a otro consejo que di en vídeos anteriores donde siempre digo que hay que tener un calendario de trabajo y de tareas que nos ayude a hacer todo lo que nosotros hagamos puede haber tareas que nosotros no consideremos más importantes o que tengamos entre las últimas que hacer a lo largo del día siempre es importante tener ese calendario para no dejarlas pasar ya pueden ser por ejemplo hacer cualquier tipo de tarea o trabajo en una página o bien responder comentarios o cualquier otro tipo de tarea que nosotros veamos que dejamos siempre para el final siempre hay que atenderla y por eso es importante ese calendario esas tareas que todos los días vamos a ir marcando para no dejarnos nada por hacer porque todo es importante aunque sea un poco no esté dentro de nuestras prioridades como he dicho atender cualquier tipo de tarea pero las pequeñas cosas que nosotros hacemos y que dejamos pasar un poco pues también prestémosles un poco de atención y démosles un buen trabajo el tercer consejo del día de hoy es publicar en las redes sociales siempre con la misma frecuencia ¿qué quiere decir? que nosotros hagamos publicaciones ya sea de si nosotros hacemos vídeos podemos promocionar cualquier tipo de página pues si nosotros publicamos todos los días al menos una vez pues mantener ese ritmo todos los días y luego también muy importante unos horarios nosotros podemos tener un público gente que ve o accede a nuestra información a nuestras publicaciones de lo que nosotros estamos hablando y cada bueno como sabemos esto es internet e internet engloba a todo el mundo cada país tiene sus horarios sus pues lo que hay que hacer es más o menos intentar llevar un horario para si hacemos varios tipos de publicaciones pues hacerlas siempre esos mismos horarios para que esas personas siempre tengan acceso a esa información a la hora en la que se conectan o están en internet es importante controlar siempre la misma cantidad de publicaciones y también los horarios el cuarto consejo de hoy es analizar los negocios que trabajas analizar los negocios que trabajamos es importante para conocer cómo funcionan quién está detrás de las páginas si son negocios fiables cuánto tiempo llevan en línea y todo esto nos va a ayudar también a nosotros a la hora de poder querer acceder a esa página querer promocionarla querer trabajar en ella querer generar ingresos porque nos podemos llevar posteriormente sorpresas de que hay páginas que por lo que sea el principio puede ser que funcionan bien y luego se van a se transforman en una página scan o directamente desaparecen puede pasar en internet siempre lo digo no hay nada 100% fiable cualquier página incluso las más importantes las que mejor van pueden de un día para otro desaparecer en internet ha pasado ya en algunas páginas que de un día para otro han dejado de funcionar o directamente han desaparecido de la web y como último consejo en el quinto de hoy añadir seguridad a tus negocios a las páginas que trabajas si tenéis un blog también añadir la seguridad para que protegeros de que nadie acceda a vuestra información nadie pueda robaros nadie pueda hacer cualquier tipo de maldad que nos pueda perjudicar muchas páginas nos dan una doble autenticación un código todo esto que nos puede parecer muy tedioso es muy muy importante ya que nosotros sin estamos añadiendo protección extra y se tienen que esforzar mucho más la gente que quiera acceder a nuestros datos a nuestras páginas a nuestras cuentas así que muy importante aunque parezca un consejo muy obvio pues es un consejo que deberíamos de aplicar siempre intentar añadir la máxima cantidad de seguridad a la página ya que aunque pueda ser pueda ser más costoso a la hora de entrar en la página nosotros estaremos protegiendo nuestra información y bueno esta es la quinta parte de primeros pasos para trabajar en internet ayudado servido esta información cualquier duda sugerencia abajo en los comentarios tanto del vídeo como del artículo y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós esta es la que nos vamos viendo juntas a la próxima